La prensa se acreditó mañana? Si, sale de un periodista. Mire, quítoselo a los fotógrafos. ¿Cuántas personas se acreditaron? Ciento... ochenta. Al mismo correo que anotaron ustedes, que vamos a mandar hoy... Sí, sí, sí. Hoy día les mandamos el correo con los horarios de ingreso y lo que se puede o no hacer debido a lo que pida Conmebol. Eso. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias. ¿Qué pasa? Estoy viendo tu gráfica de... Ah? Partido de mañana. Yes. Llarito. Llarito. El caballo. Carallito. ¿Qué mapa voy a poner ahí? Sorpresa. Parten uno aquí. Parten unos calditos, yo creo. Tiene... Tiene esencia, tiene alma. ¿Ayer? ¿Ahora? 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 Desde ayer iba saliendo para allá. Iba caminando. Salimos en la puerta y yo allá. Y había uno de la barra. Que eran... ¿Cuánto se llama? De las cien barras, los del básquetbol. Estaban celebrando ahí. Y me ven pasar. Ah, un belgarejo. Un utilero. Un plantel profesional. Ah, me llamaron. Venga, venga. Venga, para acá. ¿Quieres una bebidita? Me parece que un poquito bello. ¿Quieres un... ¿Qué bebida le pediste? No. ¿Le pediste una 4, no? No. Le pedí... Me regalaron una... 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 Limón soda. Uy, o sea, el Lado B te ha tenido, pero allá... No, me dijeron... Usted que sale... Sale en el Lado B... Todo eso... Mira, eh. Mira. De nada, por. De nada, de nada. Ahí estamos. Y el otro día... Iba subiendo a la micro... Y se vieron unos maestros. Iba con ropa de... De calle. ¡Ah! Usted no tiene el Colo Colo. Le decían cáncer. Me conoce de todo el mundo ahora, güey. ¿Te pedían cantar o no? ¿Ah? ¿Te pedían cantar o no? No, no. Ni bailar tampoco. ¿Cómo están la gente, eh? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Vamos con todo. ¡Pah! ¿Católica? ¡Pah! ¿Católica? Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bien. No, lo estoy grabando a ustedes en realidad. Ustedes saben que estoy grabando a la vez. No. Francisco. Puedes parar. Es que no puedo, güey. De hecho, la gente hace rato no te había... Como que no te han mostrado. Me están preguntando. ¿Qué pasa con el psicólogo? Qué ridículo. ¿En serio? No. ¿Cómo estás, botón? Dile ya nada. ¿Viste? Tengo que mostrar que la gente te saluda. Hola, Panchito. No le de. No le de. Es que tengo que mostrarlo. La gente lo pide, güey. No le de, porque después estos monstruitos crecen. Suerte. Día, lunes, ya cada día que nos vamos acercando, cambia las cosas. Mañana se ponen zapatos. Ya llevé un poco los zapatos. Mañana. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué tal? Nos hicieron concentrar, así que hoy día vamos a enviar. ¿Estamos todos? Estamos. Tres. ¿Estamos ganas? Sí, pues. Lo hizo. Vamos. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro grupos. Dos. Vamos. ¿Qué pasa más? No. Sí, pero mañana dijo que ya estén mejor. Ahora estén los tres mejores. ¡Ah, estén les mando! Estén jugando. No hay el mejor. Tu la oluca. ¡Jiji! ¡Dale, chino! ¡Que te comí, chino! ¡Fue. 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 ¡Oh! Cuatro. ¡Ah! ¡Sí, seis. ¡Oh! ¡Ah, sí, seis! ¡Sí, seis! ¡Ah, no! ¡Sálvalo! ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¡Abalza! ¡Mira, mira cómo viviste! ¡Mira, mira cómo viviste! ¡Es malo! Buenas, Robert, weón ¿Cómo volviste? Bienvenido, volvimos Es como ver cuando estamos en cuarto ya, ¿sí? Bueno, desde el más allá Ya hemos pasado por esto ya ¿Cómo está tu pierna? Bien En la casa, en la casa Gracias Gracias al Dr. Saez ¿El tu pelo? A ver, camina Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ese No, qué mentira, amigo Ahí ese chico Ahí se pierde siempre, sí Queríamos farm, pero lo logró Pero este fue el peor, le perdió todo Penal, tira todo Para mí Qué fácil ¿Tiempo? ¿Qué pasa con una predicción un día antes del partido? Un día antes ¿Vale? ¿Vale? Gol de afuera del área Maynale Pompita Si por el cuesta sería esta Vivir con mi rima Alcanzar las fiestas Sacar de la cresta Moviendolo conmigo Ahí va 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 Vamos ¿Vamos? ¿Estamos positivos? Vamos positivo no deje que falta de futuro si, si, pero además hay que correr a agricultura uno más allá que pasa a mi vienen muchos colegas muchos colegas, muchos muchos estamos haciendo un esfuerzo por el que todos queden bien ubicados y puedan trabajar cómodos me parece muy bien porque además no veo al que todo el que no hicieron diseño así ahí en la hojita no se lo va a hacer, esto es para hoy día mañana van a tener un sticker bonito y va a estar todo limpio esto es por mientras para tener una idea de que de verdad van a entrar todos ¿y qué está siendo usado? está poniendo los cartelitos allá para los colegas de la radio son los colegas que están acostumbrados a trabajar en casetas y lamentablemente en esta oportunidad van a tener que trabajar solo en pupitres porque las casetas están destinadas para los canales con derechos lo que mueve con lo colo con río así es pues, hay mucho entusiasmo y mucha expectación para ver este partido si, hay su actividad gracias a Panchito debería ponerle uno que no que no transmitan al lado para que no metan bulla para que no se les meta acá y después del vidrio para allá radios con transmisión para que nos puedan relatar tranquilos y a Bono 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 y a Multiple Hola, hola. Sí, porque mira, si tú me dices que son 14 vehículos, nosotros lo que podemos hacer acá es contabilizarte los 14 vehículos y ahí cortamos porque... Es que están todos con patentes. Es que no entra nadie más que nos cargamos aquí. Lo que pasa es que ahí tienes 14 vehículos, pero ya he tenido un 15 vehículos. No, sí está aquí dentro de los 14. ¿Está? Sí. ¿Sí está allá? Dingo. Ya, por parrita, ponle bueno, viste, ya. Oye... Seguimos de cerrar, lees la lista de los vehículos. Hay que poner presión, viste, la cábala. ¡Rico! ¡Por favor! Mi toro, ¿dónde viene? De allá, de allá. ¿Qué pasa? ¿Pallá? Pallá, son tres pallá y tres peces. Ah, allá. ¿Qué pasa, compañero? Bienvenido. 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 ¿Cómo ven ustedes allá este encuentro aquí entre el profesor y, bueno, Gallardo que vuelve a hacerse cargo del equipo argentino? Mirá, veo que es una serie en la que River es el favorito por poquito, porque la veo también una serie muy exigente, una serie que va a tener todos los condimentos de la Copa Libertadores, mucha pasión afuera de la cancha, tanto aquí, imagino, en Santiago, como el martes que viene en el Estadio Monumental, con lo cual imagino una serie bien, bien atractiva de Copa Libertadores. ¿Está ahí como tu jefe? ¿Bocas a la hora? ¿Bocas a la hora de hacer mañana? No, es súper clásico. No tienen en coma, así que van eliminados de todo. ¿Ustedes en el instante? No, en el instante... Ah, el informe. ¿El programa se llama en el instante? ¿Morén ven a cicalado? Las papas... Especialmente para el truco 2-0. Vamos a mandar 2-0 y 10. 2-0. Eva. Eva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién se calle, verdad? ¿Quién? ¿Quién se calle? ¿Quién se calle? No se dice. No se dice. ¡Mex! ¡Mex! ¿Por qué no estás con Roba del Club? ¡Mex! Cada uno tiene su propia cosita. ¿Cuál es tu cabala? ¿Cuál es tu cabala? ¿Cuál es tu cabala? ¿Cuál es tu cabala? No se dice. No se llama. No se llama. ¿Sácate una papita no? No. Te lo voy a comer una, güey. Una no. ¿Qué están hablando? Analizan harto el juego. ¿Y qué cuentas? ¿Este te gusta mucho? Sí. ¿Por qué está? Ariel Sebastiain. Él escribió un libro de Dielsa. Lo suficientemente loco, si no me equivoco. Y bueno, está Hugo Balazone, que también analizaba bien el juego. Gustavo Lombardi. Ese era ex jugador. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es esto? ¿Plástico? No, no es plástico. De hecho, son biodegradables. Porque estamos siendo un club más... Siendo un club... ¿Más consciente con el medio ambiente? Más consciente con el medio ambiente, pero con la huella de carbono cero. Entonces son biodegradables, no son de plástico. ¿Y qué es? ¿Para qué esto la gente de repente no sabe? Cuando la gente llegue, se va a encontrar con esto en sus asientos para que cuando salga el equipo, ellos lo inflen y lo tiren al... Ah, ya es parte de lo que tenemos preparado para la salida del equipo al campo de juego. Me dejaron botado, Pumano. Solo te he dado vuelta hoy día, Max. No te he visto haciendo nada. Agarrando la palita. Agarra la palita. Sí, agarra la palita. Última estación a través de auto, a darles indicaciones. Por allá. Por allá. Por allá. Por allá. Ah, no. No me voy a acercar. Trató de aportar. Viene ahí. Viene ahí la pala, eh. Viene ahí la pala. Agarramos la pala. Muy bien. A las 2 de la tarde. No. No no la vented. No, pero no no crees de 거�ercow. No! Tengo gris. Guarde. Qué grand面es! Qué día! Memoria! Muchas gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo Cris? Imprimiendo, luchando con la impresora Ah, esos son los carteles para la prensa Si, para los pupitres 8 ADN ¿Cuántos tenéis que imprimir? Como 100 ¿Cuántos lleváis? 6 Nos vemos la vuelta ¿A qué hora tiene que estar prendida la pantalla? La de afuera Ya nos dijeron Ahora voy a apuntar al Felipe Para ver ¿Qué estáis haciendo ahí Hugo? Estoy eliminando los videos Por mientras Los que van con Meor Para probar los otros videos Que tenemos que mostrar hoy en el partido Aquí básicamente nosotros cargamos Todo lo que se ve en las pantallas de afuera Con audio y todo lo que sale Así es lo que se muestra en el exterior ¿La pantalla es gigante? Exacto, todo lo que ve el público al interior Se muestra desde acá Perfecto Ahí ya estamos Tenemos en la pantalla el video que cargamos recién Exacto, ahí ya se está reproduciendo el video La arenga de Esteban Paredes La que se puede ver Esa de la pantalla De la pantalla Verde de la triuna Gracias. 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 ¿Cómo has visto los chiquillos esta semana? Excelente, siempre trabajan bien los muchachos. Son profesionales. ¿Qué falta? Y hago DJ. Vamos, no, chéstando. Para, po. ¿Qué quieres, álcool? Estoy nervioso ya. ¿Estás nervioso? ¿Empiezas la ansiedad? Me lo tomo muy a pecho. Sufro mucho. ¿Sufres mucho? Deberías estar tranquilo tú por el trabajo de tu equipo Tranquilidad Han trabajado bien durante toda la semana Han confiado los chicos Tenemos un buen profesor ¿Qué pasa realmente? Ojalá ganemos Ojalá ganemos Yo creo que River Desde que se fue Enzo Pérez y De La Cruz Nunca los pudo reemplazar bien Ahí como en el funcionamiento Así que ahí tenemos que tratar de De atacar esa debilidad Si tuvieras que darle una venga a los jugadores de la cancha ¿Qué les dirías? Si estuvieras al medio del camarín ¿Cuál sería tu grito de puje? Que ganen por Chile y por el 18 Imagínate mañana Cómo va a estar la gente si vamos a ganar Para que parta bien el 18 ¿No? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, pues hoy día lo gritamos ¿Cómo está? Muy bien, pues aquí esperando con silencio una vez más A este Colo Colo Que ha generado tanta expectativa Especialmente con la televisión abierta Sí, sí, así es Bueno Esto demuestra el arrastre que tiene el club Eso demuestra la hinchada que tiene Y nada, pues estamos súper contentos también De poder tener una linda fiesta deportiva Y ojalá quedarnos con el chunfo que es lo que andamos buscando Rodrigo, ¿qué te parece esta instancia que estás jugando Colo Colo A cuarto de final con River? ¿Por qué es importante? Yo creo que es la búsqueda de Colo Colo La búsqueda de hace mucho rato De hace muchos años Es la búsqueda también del cambio del entrenador Tenía que ver con esto Cuando sale Quintero y traen Almirón Tiene que ver con el intento de Colo Colo Reinsertarlo para que vuelva a competir a nivel internacional Yo creo que hasta aquí eso se ha cumplido De muy buena manera Va en esa dinámica la búsqueda de Almirón Yo creo que nos ha demostrado a todos Que efectivamente la apuesta va por el camino correcto Que él logra competir a nivel internacional Más allá de los ripios que pueda tener el equipo Más allá de las distancias que hayan económicamente Entre los planteles de Colo Colo Y los que hoy día están en cuartos de final Pero me parece que Almirón en eso cumplió absolutamente con el equipo Y los que hoy día están en cuartos de final El 8 por favor Buenas, buenas Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nada Digo que... Si, ¿no? Si me esperaba a la media del cádiz Tengo más de que hacer como... Me estaba pensando que le embola Entre todo, a veces la demanda de Colo está bueno Pero a mí no me lo hago ¿Por qué? ¿Sí? En el reír a más El reír a la pelota Pero fue fuerte Él estaba pisando la pelota Y yo como morrí Como barrer la pelota Vale Sí, para andar Eso cortó Me gusta Muy bueno Muy, muy bueno Lo mejor Lejos Todo lo bien Tengo que guardar esto primero Un partido importante, Melga Muy importante Partido de Copa siempre son especiales Sí Pero estamos con toda la fe Que podemos hacer un buen partido hoy día Ganar Bueno, tú ya tenías dos partidos encima de Copa Libertadores Pero claro, jugar un cuarto de final con River Sí, pero estoy tranquilo Como en todos los partidos de Copa Tranquilo Confío en el equipo Muy buenas tardes Llegó el tan ansiado día Tuvieron que pasar seis largos años Para que Colo Colo nuevamente Pueda estar en los cuartos de final de Copa Libertadores Hoy recibiendo a River Plate en el Estadio Monumental Que va a estar teñido de blanco 42.000 espectadores Únicamente público local Va a estar recibiendo este partido trascendental Por la llave de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál es la comida para hoy Gaby? ¿Cuál es el menú? Hoy día el menú es un menú muy liviano Proteína de fácil digestión Pollo, pavo, un pescado livianito, la reineta Carbohidratos blancos sin fibra Para que no les acelere la digestión No se hinchen ni nada O sea, arroz blanco, arroz con zanahoria Pasta, espagueti blanco, espagueti sin gluten Eso Y salsa de tomate, pesto y alfé Verduritas que no aceleren tanto la digestión Y hasta la mesa Lechuga, tomate, atún, petarraga que es muy buena Zanahoria, muy buena Y sopita tenemos Y postre, arroz con leche favorito Y jalea Bueno, el día del partido me imagino que el menú es súper similar Como que más suavecito, que no está pesado Como generalmente, si se mantiene un tipo de alimentación Porque además los jugadores están acostumbrados Probar cosas nuevas nunca es buena idea en un día de competencia Entonces estamos todos acostumbrados a los esquemas más o menos Y además hay que asegurarnos de la energía que tengan disponible ellos en sus músculos Entonces lo que hacemos es que coman lo suficiente de carbo De diferentes fuentes de carbohidratos Carbohidratos de rápida utilización, de lenta utilización En todos los tiempos de comida que alcanzamos a tener Entonces hoy día tenemos Ayer en la cena Empezamos a aumentar un poco los cargos Hoy día al desayuno Hoy día al almuerzo Y después, por ejemplo, en la merienda incluso hay panqueques disponibles Panqueques con manjar y azúcar flores O sea, azúcar, azúcar, azúcar Para que corran, para que estén impecables Por eso cambió el plinado, ¿no? El flujo ¿Cómo se sabe? El flujo El flujo Gracias. 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 ¡Están acabando! ¡Apúrense! Se están quedando así. ¡Colo-Colo! ¡Colo-Colo! ¡Vamos! ¡Colo-Colo! ¡Vamos! 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 ¡Colo-Colo! ¿Viste? ¿Perdiste la foto? ¡Vamos! ¡Colo-Colo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colo-Colo! ¡Vamos! 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 ¡Colo-Colo! ¡Vamos! 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 ¿Cuéntanos! ¿Cómo se va organizando esta fiesta un poco? ¡Vamos! La barra tiene su orgánica que planifica todo lo que son los partidos importantes tanto como un Libertadores como un Clásico o un partido normal, se trabaja de la misma manera. Ahora se trabajó hace más de dos meses para llegar a esto, los muchachos trabajaron, hicieron telón, cuncuna, las banderas, todos los piños aquí, todos trabajan. La Garra Blanca no es solamente un grupito, es todas las comunas, todos los piños trabajan para llegar a esto, para que sea una linda salida y un lindo espectáculo. ¿Cómo se siente usted siendo ya como un rostro ícono de lo que es la garra, la gente lo reconoce, le pide fotos? Sí, es verdad. Bueno, con el tiempo que ha pasado, con lo ahora que va, con todo esto del internet, YouTube, me ha vuelto un poquito conocido. Pero yo siempre con los pies sobre la tierra, siempre la misma persona, y si alguien me pide una foto, se la doy con mucho cariño, un saludo de la misma manera. ¡Vamos, Colo-Colo, mierda! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos! ¡Vamos, Colo-Colo, conchetumare! ¡Vamos, Colo-Colo, viejo! ¡Vamos, Colo-Colo, conchetumare! ¡Vamos, cacique! ¡Ahora es conchetumare! ¡Vamos, vamos, Albo! ¡Vamos! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos, de la región! ¡Vamos, de la cuarta región! ¡Aguante el colo! ¡Vamos, Colo-Colo vos! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos, Colo-Colo vos! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos, tengo que volver de nuevo a gritar! ¡Somos campeones de la Libertadores! ¡Sí! ¡Eso, buena! ¡Vamos, Colo-Colo! Estoy cuidando el baño porque este baño lo ocupamos nosotros. ¡Vienen los jugadores! ¡Vienen los jugadores! ¿No voy a estar haciendo eso? Sí, tengo todo listo para los chiquillos. Está todo listo. Vamos al 100. ¡Ah, no, trae! Sí. ¿Puedo entrar tú por ahí? ¿Ah? Sí, tú puedes entrar. ¡Vamos, vamos! Vamos, 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 muchachos, vamos. ¡Vamos, Diego! Hola, hola. Buenas, buenas. 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 Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Gracias. 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 Dale gente, dale, éxito culeado, dale, dale, dale. Dale gente, dale, 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 dale. Dale gente, 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 dale, dale, dale. 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 ¡Gracias! 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 Te lo dije papá, te lo canteo, ¿no? Falta los 90 ya. Los 90 ya papá, vamos allá con todo. Aguanta el colo siempre.